Este es el tercer año que este espacio de comercialización que hoy es el más grande de la región del norte y que sea catamarqueño es un orgullo. Este es el tercer año consecutivo que lo hacemos en el previo ferial y con todas las expectativas pendientes, hoy tenemos más de 300 emprendedores, año a año se va incrementando los emprendedores con el entusiasmo de salir adelante, de mostrar sus productos y bueno, nosotros como gobierno es política de Estado, el emprendedurismo en nuestra provincia, bueno, así es el portal. Ayer estuvimos entregando unos certificados a unos catamarqueños que se recibieron de mozo y ya van más de 200 y van más de 2.500 capacitaciones que se van realizando en toda la provincia, el portal y así primero lo nuestro, bueno, todo eso son herramientas que vinieron a quedarse para los catamarqueños y principalmente para la economía social, ¿no? Es una consulta, ¿pensaron alguna vez llevar al portal El Emprendedor al interior en algunas zonas turísticas, por ejemplo? Sí, nosotros estuvimos trabajando con Belén, estuvimos trabajando, hemos fortalecido una feria que ellos tienen en la plaza y bueno, que es Belén Emprende, le dimos mesas, le dimos gazebo y bueno, venimos trabajando, pero por ahí es importante que el portal por ahí esté en Capital porque bueno, traemos emprendedores de todo el interior y bueno, acá es donde ellos venden y pueden comercializar y todo el año, por ahí trabajamos, por ejemplo, el año pasado estuvimos en Santa María, que estuvimos en el festival, que hemos llevado emprendedores, pusimos también algunos emprendedores de capital y bueno, le facilitamos el espacio, el gazebo, la mesa y bueno, venimos trabajando también con el interior y principalmente con el interior a donde son ciudades como Santa María, como Belén, como Tinogasta, así que bueno, la verdad muy contento por este portal que arrancó el fin de semana que viene, esto va a ser todos los meses hasta diciembre, como lo hacemos, salvo Julio que es el poncho, pero bueno, ahora en Junio seguramente que es el segundo fin de semana, lo volvemos a tener a este portal que es maravilloso para nosotros, trabajar junto a los emprendedores. Comprar el regalo del Día del Padre. Claro, bueno, el regalo del Día del Padre, seguramente que va a haber un sector para los papis como lo hicimos el año pasado y bueno, así invitarlos a los catamarqueños que sigan participando, que nos sigan apoyando en este evento que es masivo.